Mena Ahí está esperando Leal Prefiere jugar con Pineda Hasta allí vino para marcarlo, para presionarlo Y anticiparlo Franco Sosa Se la lleva Mouche, va Mouche El toque para Romano, otra vez para Mouche Acá va Pablito, ya va a sacar el centro ¡Silva gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Y fue lo más el pelado No había tirado ninguna en la primera 44-20 Del segundo tiempo, con el último aliento Boca se va a ir a Chile Con este resultado 2-1 frente a Unión Española Llegó el pelado Silva La pelota que pega en el pecho de Mouche Que la había levantado Obsérvese la carrera de Mouche que va hacia adentro Para recibir de Riquelme Y la llegada de Silva Se acabaron las discusiones en el banco Mouche tuvo que ver con la jugada Y Silva fue autor del gol Es decir, tenía que haber salido Zitanich Pero más allá de esto Boca sin haber jugado bien Por lo menos sin haber jugado Como puede jugar este equipo de Boca Había hecho Había creado Más posibilidades como para marcar Esta fue muy buena Esta fue muy buena de Silva Recordemos aquel palo Que devolvió la pelota de Riquelme Recordemos que Boca había tenido dos seguidas Y no había podido convertir